De Los Altos Estudios Víctor Olu Vim, 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 Vim Escucha esto No te ridas, no, no, no Sigue caminando, vamos bro Cumple tus sueños Y tus anhelos Sigue caminando, no te desdormecido Con la vida que tienes, he agrandecido Cuando soy, tus ojos se levantaron Algunos al final del túnel se quedaron Vengo, levántate Tu toma, tu lecho y anda Recuerda tu destino Solo Dios lo manda En el lugar ese que hayas nacido No te desdormirá Tu futuro, tu camino No te ridas, no, no, no Sigue caminando, vamos bro Cumple tus sueños Y tus anhelos No te ridas, no, no, no Sigue caminando, vamos bro Cumple tus sueños Y tus anhelos Piedras y obstáculos vendrán Pon tu mirada al frente Debes de avanzar Si haces bien, te criticarán Si haces mal, también lo harán Si te da limones, la vida haz limonada Si te da algodones, haz una almohada Metas y proyectos, proponte tus logros No seas bagocioso, perezoso, ogro Aunque tengas tantos años de vida Mucha edad, muchas millas recorrida Usa esa adversidad De hoy a tu favor Mañana será experiencia adquirida Todos los días hay que salir a buscarla De una manera u otra hay que encontrarla Si no existe, hay que inventarla La fe sin obra es muerta Hay que activarla No te rindas, no, no, no Sigue caminando, vamos bro Cumple tus sueños Y tus anhelos No te rindas, no, no, no Sigue caminando, vamos bro Cumple tus sueños Y tus anhelos De lo alto estudios Do dinero Pctor en el fin Being, 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 being Gracias por ver el video.